Estamos con Giancarlo Prisco, que es fundador de Fit Group y colaborador de Admiral Markets. Giancarlo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Bueno, Giancarlo, la primera pregunta es prácticamente inevitable. Tenemos la tragedia de la deuda griega en marcha. Parece que Alexis Tsipras está tensando la cuerda todo lo que puede, a más no poder. ¿Esto cómo va a acabar? ¿Hay alguna posibilidad de desenlace feliz? Bueno, la cuestión griega es una cuestión, digamos, puramente, más que económica, política. Tenemos en cuenta que la Grecia ha recibido en los últimos cuatro años 100 billones de euros de varios países de Europa. Solamente Italia ha regalado, entre paréntesis, 40 billones de euros. El problema es que Grecia está, si quería salir de la Unión Europea, lo tenía que hacer en enero o muchos más antes. Grecia está intentando, literalmente, la palabra exacta creo es rascar el fondo, para que reciba lo más posible para sobrevivir. Grecia no quiere salir de la Unión Europea, pero al mismo tiempo tampoco quiere estar a la merced de la troika. Por lo tanto, yo creo que, aunque hay problemáticas muy graves de resolver, al final se llegará a un acuerdo que en definitiva servirá para comprar tiempo. Por lo tanto, no acaso, el 3 de junio Mario Draghi ha dicho que quiere un acuerdo fuerte con Grecia y no quiere que salga de la Unión Europea. Pero vamos a ver si hay esta solución, entonces vamos a tener un desenlace positivo. ¿Y qué sectores crees tú que saldrán más favorecidos? Bueno, teniendo en cuenta que acabamos de empezar el estímulo monetario en Europa y que solamente a partir de este verano empezará a desarrollar efectos más tangibles. Ya, por ejemplo, el último mes la inflación ha subido a un 0,3%, que es un poco por encima de la expectativa. Estamos muy lejos, claramente, del 2%, pero empieza a desarrollarse un poco algunos efectos que Draghi quería desarrollar. Juntando claramente la debilidad del petróleo y la caída del euro dólar, el mercado de acción europeo creo que tendrá 12 meses muy importantes, donde, por ejemplo, la mayoría de los títulos banqueros, por ejemplo, o el sector home construction, o en general el high yield europeo, las empresas multinacionales podrán beneficiarse mucho gracias, sobre todo, a un euro dólar muy débil. Dijamos que, en definitiva, la cuestión griega es una cuestión que nunca se resolverá, si no hay mal modo por la Grecia, pero en este momento lo que mandan son el fundamental internacional, el parque centroeuropeo, por lo tanto, por lo menos, por ahora se comprará tiempo, teniendo en cuenta, como sabemos, que al final del año habrá un problema más grave de no crear un precedente, porque aquí se votarán internacionales, por lo tanto, como sabemos, Podemos va avanzando, y por lo tanto, Draghi no quiere crear un precedente destabilizador, pero lo que quiero recordar a nuestro amigo... ¿Tú crees que sí que tenemos, hay efectos colaterales, si hubiera un desenlace en el que Grecia, o que se pudiera considerar que Chipras ha salido ganador, podría afectar en las elecciones generales aquí en España? Si Draghi, porque al final, digamos, Draghi es la Christine Lagarde, el FMI, decide que Grecia debe salir y huir, puede ser solamente porque se quiere demostrar que quien sale de la Unión Europea se derrumba. El problema es puramente político, porque una cosa, Grecia en la economía mundial no cuenta nada, pero si sale España, que es la cuarta potencia europea y tiene un producto interno bruto y una deuda muy alta, o Italia, esto podría acabar totalmente en la Unión Europea. No cabe duda que, quiero recordar una cosa a nuestros amigos, y que se informen que por Tratado Europeo ningún país puede salir de la Unión Europea como le da la gana. Es algo que se debe votar al interior de la Unión Europea, por lo tanto, creo que de la palabra de Draghi, se puede intuir que de una forma u otra se llegará a un acuerdo, tenéis en cuenta que esa cuestión tendrá vida hasta el 20 de agosto, habrá varias citas muy importantes hasta el 20 de agosto, y por lo tanto, yo personalmente creo que por ahora se comprara tiempo, porque no cabe duda que Grecia por ahora en pleno CUE, en pleno estímulo monetario, sería un controsentido, y como se necesita urgentemente, se espera que esta liquidez ayude fuertemente a crear un superávit comercial en la Unión Europea, me parecería un poco extraño que Grecia podría destruir lo que se está construyendo ahora. Claro, hablas de este CUE, de esta compra de activos por parte del Banco Central Europeo, y es innegable que en Europa se está recuperando, este casi casi nos recuperamos, está despegando por fin, y esto es en gran parte debido a la compra de estímulos del Banco Central Europeo. ¿Cómo ves que va a finalizar la Draghi, se va a ceñir a su programa hasta el 2016? ¿Descartas completamente una CUE2 después de la CUE1, o crees que sería una posibilidad? Lo que yo opino es que, primeramente tenmo en cuenta que el estímulo monetario de Draghi es totalmente diferente de lo que han hecho los demás bancos, como el camponés, o el americano que son muy agresivos. Draghi, en realidad, como ha especificado, cubre el 20% de este préstamo, digamos, entre parentes, que llega a los bancos, y de esa forma se quita dinero de la compra de bonos de Estado, y se espera que este extra llegue directamente a la economía real. En realidad, ¿el problema cuál es? En realidad, aquí hay un problema bastante complicado, porque si un banco quiebra, y ha pillado dinero, por ejemplo, del Banco Central Europeo, el coste que cae sobre el Banco Central es solamente el 20%. Lo demás cae sobre el banco e indirectamente a los ciudadanos. Y, por lo tanto, como gusto que sea, yo espero que este CUE se junta a una ópera por la cual se quita un poco esa austeridad, porque no sirve para nada. Se hablará de reforma fiscal y de una direccionalidad del dinero que no vaya solo en la USA, sino que entre la economía real a través de más préstamo a familia, a empresa. Realmente, la ponencia que vamos a tratar hoy, vamos a desarrollar un poco el problema en varias formas, y esperamos que, de mi parte, espero que Draghi, como ya ha salvado lo que era prácticamente, será la tercera o cuarta vez. Es probable que pueda seguir con el CUE cuando acabe el septiembre del 2016, porque, por cuanto el objetivo, 2% de la inflación, teniendo en cuenta que para salir de la crisis que vivimos, se necesitan reformas más estructurales. Así que yo personalmente creo que este es solamente el principio. Pero la condición para que todo esto siga, como tú sabes perfectamente, por la primera vez en la historia vivimos una temporada de tipos de interés bajísimos por año y, sobre todo, una orquestra de bancos centrales. Teniendo en cuenta que la Fed nunca habría permitido una caída del euro dólar tan fuerte si no llegaba a un acuerdo, digamos, entre el Banco Central Europeo y la Fed, donde, a través de ese dinero, Draghi directamente va comprando treasury bond americano. Por lo tanto, se sostienen, llamamos los acuerdos de compensación, que, pero, funcionarán hasta que se mantiene la confianza en los bancos centrales. Por ejemplo, lo que ha pasado con el franco juicio, es un ejemplo, o lo que ha pasado la semana pasada con el boom, es un ejemplo que los mercados están nerviosos, porque, digamos, la palabra sin escondermos, vivimos una burbuja de liquidez, y una burbuja que hay que controlar de una forma u otra. No hablamos de crisis o de caída del mercado inmediatamente, pero, si no se gestiona correctamente, se puede crear algo que puede llevar a un desastre total. ¿Y esta correcta gestión pasaría porque Estados Unidos, la Reserva Federal, no suba tipos por ahora, y haga caso a estas recomendaciones que se van oyendo, de decir, bueno, esperaos hasta 2016? Bueno, la cuestión de la Fed es una cuestión que, he oído varios economistas, personalmente, hablar de la hiperinflación. Pero, personalmente, creo que esta persona no ha entendido cuál es el perro del problema. El problema de la Fed actualmente es, primeramente, que vive una situación que no se ha visto nunca. En toda la historia, en los bancos centrales, vivimos una situación nueva. Cuando se crea algo nuevo, no sabemos lo que puede pasar, porque, como en Bolsa, si no tenemos una serie histórica, y no conozco lo que ha pasado antes, uno puede intentar entender cómo se puede repetir una cotización. Entonces, es un factor nuevo. Aquí el problema es uno solo. La Fed debe empezar a subir los tipos, no por el problema de la inclusión. Simplemente porque debe parar de una forma esa burbuja de liquidez, empezar a darle un paro. El problema es que, si el mercado recibe la noticia, en mi opinión, que lo va a mover el año que viene, como muchos, no directamente de la IEL, muchos miembros de la Fed, como Sean Evans, que son miembros muy influentes, han dejado de entender que en este momento sería prácticamente una locura subir los tipos. Y no hay que olvidar que Janet Yellen es partidaria de los tipos bajos, además. Sí, pero el mercado no lo recibiría como un buen mensaje, porque demostraría la dificultad de la Fed. Ya lo sabemos, pero la Fed admitiría que no sabe qué ser. Porque ya ahora no sabe qué ser, pero el mercado lo va a recibir directamente. Así que, en realidad, la Fed debe empezar a subir los tipos y lo hará. No sé si lo hará en septiembre, porque, claro, aquí se estamos dando, digamos, apuestas, pero yo creo que, en realidad, la reunión del 17 de junio, que será la más importante del primer semestre, nos dará una indicación de lo que van a pasar. Y si, como creo, este año no se va a ir por encima de los 0,5, y el año que viene no iremos por encima del 1,5 por ciento, porque, para explicártelo de una forma, digamos, simple, el boito economista habla del 5 por ciento. Yo creo que esta gente no ha entendido que el límite máximo que por ahora debe tener los próximos dos años, el 1,5 o 1,7, porque una subida demasiado rápida, derrumbaría, como tú sabes, el dólar demasiado rápido, una alza vertical, y ya sabemos los primeros efectos, un país emergente que cae directamente, recordamos a nuestro amigo que todo el mundo trabaja en dólar, las deudas están en dólares, los intercambios comerciales están en dólares. O sea, controlar que el dólar no se dispare, no se fortalezca demasiado rápido, y no llegue la paridad. ¿Tú cómo lo ves? Ya que hablamos de euro dólar, estamos ahí ahora mismo un poco indefinidos, no sabemos irnos al 1,04, 1,20, y la paridad es como una amenaza que tenemos ahí al final del camino. ¿Nos puedes dar tu visión así para el cruce? Sí, lo que vamos a hablar hoy claramente en la ponencia es poner los números que tenemos que recordar. El euro dólar, que en este momento realmente vive una fase de volatilidad altísima, debido a los nervios de la FED, debido a los nervios que vienen de la Grecia. Lo que yo puedo decir es que, primeramente hay que conocer el valor fundamental del euro dólar entre el lado economía europea y americana, que es 1,20. Por lo tanto, sabemos que 1,05 es un nivel de soporte muy importante que si se pierde, llevaría hacia la paridad. Pero yo personalmente en este momento, y leyendo también un poco los verbales del Banco Central Europeo, y esto lo vamos a decir, que el Banco Central Europeo admite claramente que no puede llevar una caída vertical del euro dólar, porque una caída vertical afectaría a la inflación. Y entonces, el buen trabajo que se está haciendo con una caída vertical afectaría al proceso de subida de inflación, pero al mismo tiempo, no sería manejable del Banco Central. Lo que yo puedo decir es que el Banco Central Europeo, por los próximos seis meses, agradecería mucho un cambio que está entre 1,05 y 1,10. Yo, por lo tanto, como estoy mirando un camino, por lo cual se va a romper 1,15, creo fuertemente que se podrá llegar a 1,20. Y si este nivel no se rompe, como creo claramente, empezaremos otra vez a comprar posición bajista. Pero la condición, y esto es importante, para que el euro dólar pierda la paridad, es que se sigan los tipos. Hasta que esto no pasa, la FED no permitirá absolutamente una paridad, porque la paridad significa menos exportaciones, un dólar muy fuerte, una deuda muy alta. Por lo tanto, en este momento, tenemos un juego, digamos, de mantenimiento que durará por los próximos meses, hasta que, una vez que se vuelve el tipo, no cabe duda que el euro dólar, entre el año 2016 llegará, y gráficamente lo veremos, a su mínimo histórico en el área 0,85. No cabe duda, pero es un proceso que necesita un poco de tiempo. Pero es un proceso que veremos a lo largo, probablemente, de todo 2016. Y con esta idea nos quedamos. Hemos hablado con Giancarlo Brisco, que es fundador de FED Group y es colaborador de Admiral Markets. Muchas gracias, Giancarlo. A ti.